Y la noticia Red Gol, dirigente de Ñublense quema todo tras la polémica de Roberto Gutiérrez. Lo más probable es que el pájaro no siga en el club. Ramón Arias comenta la molestia por los viajes. Terminar saliendo cuatro horas antes de los partidos en buses es inadmisible para un equipo grande, dice Cachila. Y Tomás Astuburuaga da una lección de humildad en la lucha por el título con Colo Colo. No nos consideramos el mejor plantel de Chile, dice el cruzado. Señoras y señores, así comenzamos. Red Gol en La Clave. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Siete con dos de la mañana. Un gran saludo a toda la gente que hasta ahora nos escucha a través de la 92.9, que también nos sigue a través de www.radioraclave.cl o en las distintas plataformas de Red Gol. Estamos en nuestro fanpage de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Twitch, en Instagram y en Spotify. ¿Quieres opinar en alguna plataforma? Hazlo con el hashtag Red Gol definiciones, porque comienza a definirse todo. Con los chilenos por el mundo, en la Champions League, en la liguilla de la D, en la definición por el título. Se nos acerca diciembre, que es el mes donde tendremos campeones y perspectivas de lo que va a ser también la fecha clasificatoria del mes de enero. Saludamos al panel el día de hoy, don Edson Figueroa, don Nico Lea. Bueno, mucho que debatir, pero hay una gran alegría, Edson. Y es que Charles Aránguiz se recupera, aparece contento, lo echamos mucho de menos en la selección. Y da la impresión incluso de que muy pronto ya regresa al Leverkusen. Buen día para ti. Buenos días, Roderick. Saludos, Nico, a todas y todos quienes nos escuchan. Lo de Charles termina siendo una tremenda noticia. Termina siendo una tremenda noticia y también demuestra mi egoísmo. No los voy a meter en este sacomiegoísmo, en el pensar única y exclusivamente en la selección chilena. De cierta manera, si juegan el Bayern, es bueno, porque también es bueno para la selección chilena. Pero la noticia es justamente de que está entrenando y que aportas de una nueva fecha en el mes de enero. Que va a ser tan decidora para la selección chilena. Con partidos tan importantes, más todo el entorno, todo esto que se está generando. Además, estuvo un cobreló a Charles Aránguiz. O sea, sí, claro, un jugador que conoce la altitud. Más allá de que probablemente ya perdió esa costumbre. La altitud psicológicamente ya es un plus, ya es un valor agregado para el futbolista. Pero en el terreno de juego, que es donde más importa sin duda, es un jugador que en la cancha es el orden táctico de la selección chilena. Y creo que eso es súper importante para lo que viene. Es quien muchas veces maneja los tiempos del equipo. Tal vez no es el jugador más desequilibrante. Tal vez no es Arturo Vidal o no es Alexis Sánchez. Pero sí en lo táctico, probablemente para los técnicos pasa a ser muchas veces el jugador más importante. Es el que le da el equilibrio muchas veces a Arturo Vidal. Es el que ordena los tiempos de la selección chilena. Es el que quita y es el que genera. O sea, te da múltiples factores en el terreno de juego que son muy importantes. Y que ya está entrenando, que comienza a trabajar con normalidad. Porque, a ver, en el último tiempo ha tenido lesiones Charles Aránguiz. Pero se recupera y de inmediato juega. Tiene esa facilidad que no necesita un proceso de adaptación para retomar el fútbol. No necesita un proceso de adaptación para retomar su nivel. Él se recupera en la lesión y está. Ese orden táctico que les mencionaba recién. Y esa calidad futbolística no la pierde. Y creo que eso es súper importante y te da un montón de valores agregados para la selección chilena. Don Nico, buen día para usted. Buen día, pues, buen día a todos, a todas. Como dice Edson Sipo. Bueno, está bueno lo de Charles Aránguiz. Pero además porque le va a dar, a ver, poquito más de un mes. Porque hay parate grande en un receso en la Bundesliga. Ya para las fiestas navideñas. Entonces le va a dar espacio de unos ocho o nueve partidos a Charles Aránguiz. Que es un periodo prudente como para decir que el chileno esté en buenas condiciones para lo que son las eliminatorias. Y ahí, fíjate que esto del egoísmo que planteaba Edson Figueroa me parece que es extendido. Porque ellos no lo van a decir nunca. Pero a mí me parece, a mí personalmente, que hay cuatro o cinco jugadores de esta selección chilena que hoy día ya no juegan por sus clubes. O sea, no es que no jueguen por sus clubes. Porque también lo hacen. Pero que en realidad su prioridad está en la selección chilena. Y si uno estira un poquito el elástico, uno dice Medel, Pulgar, el mismo Vidal, Alexi, Claudio Bravo dosificándose. Probablemente juegué el jueves, no jugó el último partido con el Betis. Me parece que entraron en una meseta de edad donde estos descansos, esta irregularidad en el juego no es un problema. Porque antes tú decías, oye, pero es que no ha jugado los últimos cuatro partidos, no ha jugado los últimos cinco partidos. Bueno, creo que hoy día, sabiendo que van a llegar en buenas condiciones Alexi, Pulgar, Vidal, Bravo, Medel, Charles. Como que uno ya se para de otra manera frente a la fecha FIFA que viene a fines de enero. Y creo que esa es una gran alternativa. Ahora, hay que tocar madera ahí. Ah, que de aquí al próximo. No, sí, es verdad, digamos. Que obviamente que no pase nada, porque obviamente todo esto cambia si un tipo le da positivo COVID tres días antes, cambia todo. Lamentablemente es esta especie de incertidumbre en la que vivimos en esta eliminatoria. Que por otro lado, también da pie para soñar con Chile. Porque en otras condiciones, en unas eliminatorias que hubieran sido un poquito más regulares, probablemente Chile no tendría todavía la opción de llegar a la Copa del Mundo con todos los puntos que ha perdido. Pero ahí está la opción y la opción está para todos. Chile está a un punto. Entonces, tener y contar con Charles Arangui un mes y medio antes me parece que es un buen antecedente pensando en lo que se viene. Bueno, y ya que no juegan algunos, hay otros que sí. Porque hoy día por la Champions, el Inter de Milán enfrenta al Shakhtar Donetsk de Ucrania con la perspectiva de ganar y de abrochar la clasificación y el mediocampo. Con Varela, con Brozovic y con Arturo Vidal. Lo que habla, por supuesto, también de una intención bastante ofensiva del equipo de Simón Inzaghi que aparte, Edson, se revela que tuvo una conversación con Alexis Sánchez que yo me imagino que era apuntada a lo que dice el líncubo, a comprometirlo más con este proyecto porque cada vez que Alexis viene a jugar por Chile, lamentablemente... Sí, probablemente dentro de muchas cosas que deben haber conversado. No le ponga tanto por allá, le han dicho algo así. Le tomaron el tiempo a Italia, en Italia. Fueron cincuenta y cinco segundos de conversación. Para los que dicen que le dijo un par de cosas y todo aquello, cincuenta y cinco segundos de conversación, Edson. Así que... En cincuenta y cinco segundos se pueden hacer cosas. Vaya es el camarín y le dijo, pero no tantas cosas. Claro, no, no. Fue breve, fue breve. Más allá de la especulación sobre lo que pueden haber conversado y este tema de las lesiones de Alexis. Si bien existe un compromiso tremendo de estos futbolistas, como lo decía el Nico, con la selección chilena. Por sobre sus clubes muchas veces. No lo quiero decir de mala forma, pero Alexis tiene tantas ganas de jugar, tanto en su club como en la selección chilena. Porque a él le encanta jugar. Alexis no es de su jugador que le gusta estar parado, le encanta competir y ojalá estar con el balón todo el día. Él es medio irresponsable muchas veces por ese ímpetu, por ese deseo de querer jugar. De si tiene una pequeña molestia muchas veces hasta callarle y darle, 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 por no perder la posibilidad de ser titular, por no perder la posibilidad de venir a la roja. Lo que pasó en la Copa América, por ejemplo. Que vino, todos decíamos, no estaba para jugar, no estaba para jugar, no va a llegar, no va a llegar, terminó llegando en aquel recordado partido ante Brasil y luego tuvo consecuencias. Y creo que le ha pasado en el último tiempo es tal su deseo que a veces hay que inclusive frenarlo y creo que por ahí pueden pasar las conversaciones y que ni siquiera tienen que ver con la roja. Tiene que ver con un todo, con un Inter, con con la selección chilena, con su forma de entrenar, de decirle oye, para un rato, recupérate bien. Tienes tremendas condiciones y te necesitamos todo. Te necesitan bien en Chile, te necesitamos bien en el Inter o en el club al que vaya a ir y yo creo que por ahí pasan las conversaciones. Cuando yo digo irresponsabilidad es una irresponsabilidad bien entendida porque si algo tiene Alexis es profesionalismo. Se cuida mucho, entrena mucho, pero su ímpetu de niño, de este niño maravilla como lo apodamos, le pasa la cuenta muchas veces. Estoy de acuerdo. Ahora ya que el Nico hablaba de los que no juegan, también hablemos de los que juegan. Ya mencioné lo de Arturo Vidal que hoy día sería titular. No lo podemos afirmar 100% porque no se ha confirmado la formación todavía, pero hoy dicen que no va a estar ahí el medio con Brozovic y con Nicolo Varela. Muy bueno. Pero ya lleva y está fuera de la órbita de la selección, harto rato como titular también Benjamin Kusevic, por lo menos tres partidos. Y ha sido bastante elogiado en Palmeiras. Y eso también creo que amplía la órbita de la selección para un futbolista desde que se fue de Chile. Y le ha costado mucho conseguir camiseta. De hecho, la lesión de un compañero ha permitido que ahora esté jugando y lo está haciendo bien. Eduardo Vargas, si bien no es titular 100%, juega bastante y lo volvió a hacer en esta definición de título y de año en el brasileirado con el Mineiro. Y en el caso de Mauricio Isla, él es titular, es número fijo en Flamengo y en la última fecha no jugó en un sistema de derrotación que impuso en este caso el técnico del equipo de Río. Pero son buenas noticias, sobre todo lo de Kusevic, Nico. Sí, bueno, el caso de Kusevic y de Isla tiene mucho que ver con la disputa de la final de la Copa Libertadores de América este sábado entre Flamengo y Palmeiras. Entonces, ambos equipos guardaron sus cartas más importantes. En el caso de Palmeiras, ¿por qué juega Kusevic? Porque no está el paraguayo Gómez, que probablemente hoy día debe estar entre los dos, tres mejores defensores de América, yo creo que sin duda alguna. Pero hay un aspecto que llama la atención sobre Kusevic y es la lectura táctica que hace el técnico de Palmeiras sobre él porque no le da cualquier posición. Le da el liderazgo de la defensa. Ayer Kusevic jugó como líbero en la línea de tres que practica el equipo de Palmeiras y me parece que encontrar ese tipo de funciones y de alternativas lo que hace es encrozar la experiencia de los jugadores porque el día de mañana no vamos a contar con Gary Medel. Entonces, está bueno saber que Benjamín Kusevic está adquiriendo experiencia en una posición. Recordemos, acá en Chile prácticamente siempre jugó como segundo marcador central. El primero era Lanaro en la UC, el segundo era él y ahora está asumiendo una posición de bastante más responsabilidad. Además, y esto hay que decirlo, en Brasil cuando te dicen línea de tres, es línea de tres y los tres defienden y el resto todos para adelante, es una cosa terrible. Entonces, claro, de verdad, si uno ve ayer los pasajes de este partido dentro del Atlético Mineiro, luego enfrentar a Hulk, entonces de verdad es como una jerarquía, un nivel internacional. Raramente ve y que el fútbol brasileño hoy día sí le está dando a varios seleccionados chilenos. Así que ojo con esa alternativa, la de Benjamín Kusevic, un jugador que además tiene un gran porte y yo sé que estamos, me parece, bien resguardados en la zona de retaguardia, pero ahí también el de entrenador tiene que... Si ya está jugando de líbero y le pasa algo a Karim Medel, lo lógico sería ocupar un tipo que juegue en esa misma posición, en este caso Kusevic, o quizás Maripán, lo de Maripán es un poquito más movedizo ahí en el Mónaco, pero me parece que por ahí va la cosa y seguramente va a contar con esta oportunidad en enero. Pero recordemos que además el fútbol brasileño comienza mucho antes que en otras latitudes, porque les gusta el carioca, el paulista, todos estos torneos estaduales que se juegan, que comienzan a fin de... El Brasil se juega siempre. Claro, se juega siempre. Seguramente va a llegar con otro ritmo y es una carta para mantener ahí siempre de frente, la de Benjamín Kusevic, que ayer hizo buenas cosas en el partido, que Palmeiras igualó 2 a 2 con Atlético Mineiro, que no pase colado, que Vargas puede ser campeón en el Atlético Mineiro, es prácticamente sentenciado, tiene 8 puntos de diferencia sobre Flamengo, y River Plate puede ser campeón en Argentina. O sea, en un año, en un año, este jueves, claro, en un año que parece aciago en el fútbol internacional, un chileno va a ser campeón en Argentina y otro en Brasil. No es poco. No, y es increíble la distancia porque hasta hace un mes estaban súper peleados el Flamengo con Atlético Mineiro y ahora ya les sacó estos 8 puntos de ventaja y van en la fecha 34, por lo tanto les queda respuco y en diciembre ya podríamos ver a un Eduardo Vargas, campeón en Brasil, que no es cosa menor. Y muy pocos chilenos lo han conseguido. Un Eduardo Vargas que hace poco también estuvo de cumpleaños. Pero ya, para cerrar este tema de Inter, Nico, te quiero pedir si nos puedes contar la agenda Red Goal con los partidos de Champions de hoy y también adelantar la programación de la liguilla de la B. Hay mucha gente que está preguntando qué pasa con esto, la programación salió encima, los rivales, recordemos, se van a enfrentar para definir a este ganador de liguilla que se va a medir con el equipo que caiga en promoción en la primera división y definir ahí un segundo ascenso. Pero, ¿cómo está la primera división? Hacían uno tras otro, tras otro gol. Y un detallito, en el primer gol del Chelsea hay una mano bien evidente de Rudiger, pero es un balón que va a la mano y el árbitro decide no cobrar lo penal, fíjate. O sea, perdón, no invalidar el gol. Y de verdad a uno le llama la atención porque uno dice eso en Chile es inmediatamente gol anulado. Bueno, en Europa están incorporando el criterio a estas acciones y la mano, para los de YouTube, la mano es acá, no se ve en la radio, pero la mano es acá, está como pegada al cuerpo. Entonces uno dice, en Chile la cobran, en Europa ya se está aplicando el criterio y no se cobró. Claro, la gente de la Juventus reclamó, Bonucci se quedó sin voz de tanto gritarle al árbitro, pero llama la atención cómo se está ocupando el criterio en un torneo tan importante como la Champions League. Ayer también destacaba lo del Manchester United, que con técnico interino Michael Carrick le fue a ganar 2 a 0 al Villarreal. Obviamente, Mr. Champions vuelve a aparecer, Cristiano Ronaldo con un gol aprovechando un error en la salida de Rulli, el arquero del Villarreal. Y también... Un metro noventa y el tipo se da vuelta como si fuera nada, como si fuera una mariposa, gira, el golpe de la chilena, pique abajo y gol tremendo. En la nieve, más encima, un balón naranjo jugando allá en Kiev, así que también brillante. Y para Reón, ya lo del día de hoy, hay dos horarios. El primero es el que le corresponde al Inter de Milán, que recibe entonces al Shakhtar Donetsk, partido en que se espera que esté entre los titulares, ya lo decía Rodrigo, Arturo Vidal, y ya el horario de 17 horas, el horario nocturno, digamos, allá en Italia. Obviamente todo se centra en el partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain, partidazo, por donde se lo mire. Y también Atlético de Madrid frente al Milan, que claro, al lado del otro partido, ahí nomás, pero igual vamos a estar pendientes de eso. Como también del Real Madrid con el Cherif. ¿Por qué? Porque si gana el Real Madrid al Cherif, y si le gana el Inter al Shakhtar Donetsk, el Inter y el Real Madrid clasifican a octavo de final, entonces, de la Champions League. Y vamos rapidito con lo que me decía Rodrigo, el campeonato de primera vez, un campeonato de primera vez que tiene una resolución que se va estirando como un elástico, ahí está, y comienza este día jueves con los duelos entre Santiago, Moni y Deportes Temuco, 18 horas en La Pintana, Puerto Moni a las 20.30 va a ser anfitrión de Deportes Copiapó. ¿Por qué se atrasó tanto la programación? No se dice, no es oficial, pero el tema de Arica obviamente está marcando la agenda en la primera vez, no se sabe si se va a ratificar o se va a descartar entonces el castigo a San Marco de Arica, que no solo sentencia el descenso de Arica, sino además la llegada a la liguilla de varios equipos, el caso de Puerto Moni que sumó tres puntitos, del Morden que se acercó tres puntitos, entonces te va cambiando la fisonomía de esta liguilla final y por eso era tan importante saber que iba a bajar con Arica. ¿Hasta el campeón? ¿Ah? Hasta el campeón, tendrían que ir a definición Copiapó con Coquimbo si cambia el fallo. ¿Qué era eso? Y ya trajeron la copa. Y ya trajeron la copa. No, la devuelven. La devuelven. La devuelven. Bueno, ha pasado, ¿te acuerdas tú un torneo que gana Colo-Colo en Coquimbo, el 92? 92. ¿No? El 91. 91. Y no quisieron resolver la copa y la dejaron afuera de la puerta del camarín. Hay una foto hermosa de eso. Sí. Claro. Porque ellos querían recibir la copa como locales. En el Monumental. En el Monumental, claro. Había un tema de Bordero que era importante, de recaudación, de jugar al estadio lleno, que se entregue la copa y se hizo un desayuno. Igual es que es lógica. No había para quién entregarla en el Sánchez Rumoroso, pero como estaban peleados los dirigentes, seguramente van y se colocan en la puerta del camarín. Claro, es verdad. Oye, vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en la Católica y esta declaración de Asturubaga que habla de que no es el mejor plantel de Chile, a pesar de que yo creo que sí lo es el más completo. Pero antes de eso, fíjate que Datos del Fútbol Chileno publicó una estadística con respecto a los equipos que han cometido más faltas en el torneo. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Y puede decir varias cosas. Hay que leerlo ahí. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el equipo que ha cometido más faltas? ¿Cuáles creen ustedes? Por ejemplo, ¿los dos primeros? ¿O los tres primeros? Bueno, se los voy a decir mejor. El que comete más faltas, Huachi Pato, 445 faltas concedidas. Está peleando el descenso. Se condice con algo, el año pasado, por ejemplo, el Simbi Cueva fue el futbolista con más cartulinas amarillas, con más tarjetas. Y este año ha ido repitiendo la tónica. Y anda por ahí, y anda por ahí esta vez. El segundo equipo que comete más faltas, Wanderers, 428, ya ha descendido. Hay una lectura que se puede hacer ahí, ¿cierto? Hasta faltas de respeto. Huachi Pato Wanderers, falta, y están, pero el tercero me sorprende. El tercer equipo que comete más faltas, la Universidad Católica, con 395 faltas. Más atrás, en cuarto lugar, está la U, 392, y los tres equipos que han concedido menos faltas, en este mismo orden, el antepenúltimo, Colo Colo, 356, Antofagasta, 350, y el equipo más limpio, Palestino, solo 347, en lo que va a este campeonato. ¿Se puede sacar alguna lectura de esto? Sí, pero un pequeño apunte para Rodrigo, estamos hablando del equipo que, al que le cobran más faltas, eventualmente no es el más violento. Concedidas, concedidas. Claro, eventualmente no es el equipo más violento, porque puede haber un equipo al que no le cobran tanta falta. Concedidas, o sea, que las comete, eso es lo que yo entiendo. No, pero el Nico se refiere a los cobros, que no necesariamente se cobran todas las faltas, pero claro, que el árbitro... Por ejemplo, también depende de qué falta, porque por ejemplo, se me ocurre, esto especulando, pero se me ocurre que las faltas que le cobran a la Católica, tienen más que ver con un esfuerzo por recuperar el balón, y las faltas que le cobran a Wander, tienen más que ver con cortar una jugada, que eventualmente pueda ser perjudicial o de riesgo para el cuadro porteño. Es una percepción, digamos. Pero ahí está el desglose, yo ya mencionaba lo del Simbicueva en Guachipato, y en Católica lo primero que se me vino a la cabeza, esa fue Fernando Sanpedri, que uno lo tiene asociado al gol, pero hay una cantidad de infracciones por partido que se le cobran a Fernando Sanpedri, que no es menor, porque es un jugador que utiliza mucho los brazos, que es violento. Y no solo ahora, sino que en campeonatos anteriores nunca la había escuchado, y uno le empieza a encontrar cierta lógica a esto, caer en ese jueguito de asociaciones, y también un equipo que descendió, claramente le llegan más al arco rival, hay más desesperación, hay mayor cantidad de excursiones, cometen más faltas porque llegan más tarde a la pelota, te pasa todo, entonces tiene bastante lógica para el análisis y el dato que nos aporta Rodri. Muy bien. Muy bien, buen dato, les propongo escuchar a esta buruaga, ya que entra en este debate acerca de quién tiene el mejor plantel. ¿Lo tiene la Católica? ¿Lo tiene Colo-Colo? Bueno, ¿qué dice el zaguero cruzado? Aquí está Tomás Asterburubaga en la 92.9. No, para nada, nosotros no nos consideramos el mejor plantel de Chile, hay varios buenos planteles en el fútbol chileno, nosotros estamos enfocados obviamente en lo que es Católica de lleno, y lo que es el partido del domingo. Bueno, estamos muy motivados, una semana larga para trabajar, para corregir nuestros errores, potenciar nuestras virtudes, y el domingo tenemos otra final más, que vamos a salir a ganarla y ganamos con los tres puntos, y ya para lo que se viene, que es lo automático que es contra el resto. Yo creo que todavía este Uruguay ve una declaración muy humilde, pero también con algo de falsa modestia, porque ¿con qué ítem podemos analizar esto? A ver, plantel, jugadores por puestos, la Católica prácticamente tiene dos, tiene algunos lugares hasta tres, si uno analiza la ofensiva, debe ser de los equipos más ricos, jugadores con volante y con delantero, y segundo, la calidad de esos jugadores, son todos de primer nivel para el fútbol chileno, o sea, la banca de Católica sería titular en muchos de los equipos de primera división, en la gran mayoría. Entonces, claro, a lo mejor Colo Colo está cerca, pero yo creo que si la Católica ha tenido hegemonía en último lustro, es precisamente porque tiene un plantel, no solamente grande, sino de alta calidad. Sí, fíjate que estaba revisando, porque me había quedado en la memoria una frase similar en la Católica no hace mucho, y fíjate que el 21 de octubre, hace un mes, antes de que jugara Católica contra Colo Colo, habló el Chapas fue en salida, y él sí dijo, somos el mejor plantel de Chile. Después, porque no digan que sacamos solamente esa parte de la... en el fondo, evitando cualquier tipo de, no sé, por decirlo elegantemente, cualquier tipo de ají que podría haber tirado para otro lado, específicamente para el Estadio Monumental, en una parte, en una parte del campeonato donde nadie quiere darle ni medio metro al rival como para que se esperance, o un titular en el diario, qué sé yo, porque todo esto se ocupa, mira lo que dijeron al frente, mira lo que dijeron al frente, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...laterales derecho que defensores, entonces no es algo que me cautive demasiado. Colo Colo me parece que tiene muy bien resuelta esa zona y prácticamente se lee los cuatro jugadores que juegan en la última línea. Ya de mitad de campo hacia adelante, me parece que ahí sí la Católica muestra otro tonelaje y para qué, sin ir más lejos, digamos, veamos el centro delantero. Tienen a San Pedri, tienen a Diego Valencia y ahora tienen al Chico Monte que más encima aparece y hace un gol inmediato y Colo Colo no tiene esa facilidad. De hecho, a Colo Colo... ... ... ... ... ... ... Yo hablaba específicamente del nueve, solo del nueve, solo del nueve, pero fíjate que Colo Colo no tiene eso, o sea, yo creo que Valencia, no sé, a ver, Colo Colo no puede pensar otra cosa, pero me parece que Valencia podría ser el nueve titular de Colo Colo. Por ejemplo, entre Morales y Parragué, me parece que es un nivel más o menos parejo, ¿ah? Pero San Pedrilo... ... 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 esta presentación, esta introducción, Rodrigo, porque el Nico nos decía, hace un mes atrás, hace un mes atrás, el Chapa dijo lo contrario, pero uno tiene que hacer el análisis, ¿qué pasaba hace un mes atrás? La Católica no era líder del campeonato, ¿ah? Los equipos, cuando no están en una situación de liderazgo, en una situación importante, siempre buscan validarse de cierta manera, y el Chapa en aquel momento dice, nosotros tenemos el mejor plantel, y esto lo hemos escuchado un montón de veces, somos el mejor equipo, el que mejor juega, el mejor equipo del fútbol chileno, en distintos clubes, me refiero, cuando no están líderes, pero al momento, cuando un equipo es líder, no es favorito para nada, llega el clásico, no, nosotros no somos los favoritos. ¿En los clásicos puede pasar cualquier cosa? Claro, llega el momento de la definición, no, nosotros no somos el principal candidato para el título, la responsabilidad de otro, ¿tienes el mejor plantel? No, ¿cómo se te ocurra? Nosotros no tenemos el mejor plantel, eso siempre pasa, eso siempre pasa, y es cosa de revisar el archivo. Ese que te dicen, es que tienes que empatar con los Apenco y eres campeón, no, partido a partido, a partido a partido. Paso a paso, a los Mostaza Merlo, que también se grabe, ya todo el club, como decía el Mostaza, paso a paso, eso pasa siempre. De paso a paso. Claro, pero el análisis debe ser nuestro, yo coincido, yo coincido, creo que Universidad Católica por cantidad de jugadores, por momento de los jugadores, tiene el mejor plantel del fútbol, del fútbol chileno. ¿A qué voy? Por ejemplo, tener en la banca un jugador con la experiencia y la trayectoria de Fabián Orellana, que tal vez no le hemos visto el gran partido en Católica, no ha demostrado las expectativas que habían sobre él, pero es un jugador interesantísimo, de una experiencia internacional tremenda. Lo de Montes, que Montes no iba citado en la Universidad Católica, no iba citado en la Universidad Católica en un montón de partidos. Lo de Luciano Agüed, desde la experiencia que tiene, desde lo que puede aportar lo de Diego Budonanote, que me parece que en el peso específico son más realidad que muchos jugadores que tiene Colo-Colo, que tal vez muchos en el futuro pueden tener una carrera mucho mejor que los que tienen en la Universidad Católica. Llámese Joan Cruz por poner un ejemplo. Pero son jugadores más nobeles, son jugadores que están comenzando su carrera, son muy buenos jugadores. Colo-Colo tiene un muy buen plantel en sus once elementos que son titulares habitualmente. Yo lo he dicho acá, me parece que el equipo que ha mostrado una mejor expresión futbolística a lo largo del año ha sido Colo-Colo. Pero eso es en la cancha y en esos once, en la suma total de plantel, me parece que Católica le saca ventaja a Colo-Colo y va a ser de estos factores que van a incidir en esta resolución de campeonato. Va a ser importante y nos vamos a encontrar con esos resultados en un par de semanas. ¿Qué va a incidir más? El momento en la cancha, lo que juega este gran equipo que ha mostrado Colo-Colo durante la temporada o este gran plantel de Universidad Católica que te da un montón de variantes cuando va quedando poquita benzina. Y es verdad, y ahora vuelve Puch. Se recuperó rápido, es importante lo de Puch y eso también refrenda el hecho de que tienen un plantel demasiado importante. Ojo, porque ya que estamos hablando del tema de los equipos que cometen más falta, Guachipato el primero, Católica el tercero, se enfrentan. Se enfrentan el domingo. ¿Será el Festival de la Patánico? Tiene pinta, tiene pinta de ser ese tipo de partido, pero además por el vigor que le imprimen ambos entrenadores, Paulucci y Mario Sala, son dos tipos que salen como se dice con el cuchillo entre los dientes, así que seguramente va a ser un partido bien agitado. No sé cómo estará la cancha de San Carlos, pero me diga que es de esos partidos que terminan como con una champa salida, como con harta barrilla, como que independiente que haya barro, los jugadores terminan con la camiseta como marcada de pasto y todo aquello, así que va a estar bien entretenido. Lástima que no los vamos a poder ver ahí con un ojo en uno y un ojo en otro porque está el partido de Colo Colo a la misma hora y bueno, son cuatro partidos a la misma hora, así que imagínate cómo lo vamos a hacer ese día, por supuesto, es la cosa que antes había nuevos televisores que eran picture in picture y uno podía dividir la pantalla y ver dos cosas distintas. Ahora ya no sé si está de incorporar esa tecnología a lo de Martí. Pero te voy a contar, no me acuerdo quién lo comentó que había ido a la casa de Bielsa y encontró que Bielsa había diseñado un mueble que le permite ver cuatro televisores a la vez. Así que... Como director de prensa, que lo tiene todo en sentido. Así es, así que si está en sintonía, Marcelo, mande el nombre del mueblista para este fin de semana para ver si podemos confeccionar ese elemento. Respecto a lo violento del partido, que podría ser por este antecedente un dato estadístico que nos habla de la violencia, si hay infracciones tácticas también. Es curioso que, lo dije yo, pero no se sumaron más nombres cuando lo conversábamos, nos acordamos del Simpi Cueva, que es lateral, y nos acordamos de Fernando Sanpedric, que es centro delantero, y no mencionamos ni a Sepúlveda de Guachipato, ni a Saavedra de la Universidad Católica, que son los volantes de contención, los llamados a cometer más infracciones en el terreno de juego. Y mira, me parece que son jugadores bastante limpios, que juegan bastante bien y manejan bien la posición. Entonces, en el desglose de esta estadística que nos aportó el Rodri, también podemos incluir esto, porque tal vez, tal vez, porque esto habría que hacer el análisis estadístico, que no lo voy a hacer, por lo demás, probablemente no son los jugadores que cometan más infracciones, justamente los volantes de contención. Es verdad. Oye, vamos a seguir hablando del torneo, nos resta Colo-Colo, ve también lo que pasa con la U, pero siendo las 7 con 34, llegó la hora de nuestro entretiempo. Llegamos al final de la primera etapa. Le damos un respiro al fútbol para conversar de otras disciplinas. Entretiempo, en Red Goal en la clave. Y esta música nos invita a saludar a don Alfonso Zúñiga, que nos trae excelentes novedades para el tenis chileno, Alfonso, buen día para ti. Buen día para ti, Rodrigo, y para todos, porque es verdad que ya el circuito profesional del tenis ya prácticamente ha terminado con Alexander Sberet colorándose como el maestro en Turín este fin de semana, pero los chilenos siguen jugando. Están los challengers, están los viejos futuros que se llama, y Nicolas Jarry volvió a sumar puntos en el ranking ATP. Luego de llegar a cuartos de final en el Challenger de Campinas en Brasil, el tenista nacional subió cuatro, seis puestos en el ranking, y ahora está en el lugar 166 del ranking de la ATP con 431 puntos. Es verdad que se mantiene como el cuarto mejor tenista de nuestro país, si considera por ejemplo que sin jugar Cristian Garín subió un puesto. Cristian Garín subió un puesto y se va a mantener en el top 20 del ranking, está en el lugar 18 con 2.353 puntos y lo sigue y ojo con este dato. Alejandro Tavilo y Marcelo Tomás Barrios. Están los 41 Tavilo y 142 Barrios. ¿Sabe cuánto es la diferencia entre ambos chilenos? Un punto. Solo un punto es lo que separa a Tavilo y a Barrios en el ranking del ATP y destacar dentro de estas alzas del circuito mundial en cuanto a los nacionales lo de Bastián Maya que hace dos semanas ganó el torneo M15 en Antal de Turquía y escaló 31 posiciones. Hoy está en el lugar 502 está solo por debajo o está debajo de Gonzalo Lama que está en el lugar 313. Así es que los chilenos tuvieron un importante ascenso en el ranking Garín que subió un puesto Jarris 6 y Bastián Maya 31 en un ranking ATP finalista del pasado torneo y Novak Djokovic que por séptimo año consecutivo terminará la temporada como el número uno del mundo. Las noticias del tenis en el entretiempo caen Red Gol en la clave Muchas gracias Alfonso que estén muy bien Un abrazo para todos Bueno y para ustedes por supuesto este miércoles salta a la cancha el Inter de Vidal y Alexis para enfrentar al Shakhtar Donetsk de Ucrania y como el Inter es favorito te aconsejamos que para multiplicar tus ganancias hagamos una apuesta combinada en KTO.com Entonces apuestas 10 lucas a que gane el Inter y además otras 10 lucas a que ambos seguimos marcan y entonces esa apuesta se convierte en 40.304 pesos 40.304 pesos increíble con KTO apuesta y ganas de verdad nos vamos a la pausa y ya regresamos acá en la 92.9 y en todas las plataformas ya está en Chile el mejor sitio de apuestas deportivas y casinos ingresa en KTO.com y comienza a ganar con tu equipo favorito juégatela por el Inter del Niño Maravilla pon la roja en las clasificatorias o por el equipo que quieras en la liga que quieras inscríbete ahora mismo y aprovecha nuestro bono apuestas sin riesgo en tu primera apuesta si pierdes te devolvemos hasta 25 mil pesos para que sigas jugando en KTO.com porque con KTO.com apuestas y ganas de verdad no hay tiempo para descanso comienza el segundo tiempo escuchas Red Gol en la clave ya estamos de vuelta haciendo las 7.39 acá en Red Gol en la clave y ojo porque Red Gol presenta los premios contra Golpe 2021 el camino de las mejores tú eliges a las más destacadas del fútbol femenino de primera división ingresa ContraGolpe.cl o RedGol.cl premios contra Golpe el camino de las mejores leemos también comentarios de Red Goleros y Red Goleras a esta hora de la mañana Eduardo Díaz que nos dice muy buenos días muchachos los saludo por acá y ahora no por Twitter un abrazo y vamos Colo Colo buena celebración que tuvieron anoche ya los vi por por redes sociales claro que ya nos juntamos en el equipo allá en la parrilla uruguaya agradecemos también a Juanito Araya que siempre tan gentil y pudimos estar todos juntos yo creo que por primera vez no faltó nadie así que maravilloso ese encuentro ¿no Edson? no maravilloso y Juanito ahí se puso con unos vinos gentiles así que también agradecer a la gente de la parrilla uruguaya que estuvo estuvo muy bueno lo pasamos bien lo pasamos bien nos reímos es verdad es verdad muy bien muy bien bueno Rodrigo Ruiz también aporta acá en plataforma a San Pedro y le cobran hasta porque respira así que esa estadística está mala dice él Pedro Valenzuela claro el otro vez le cobraron hasta por dedicarle un gol a sus señores y después aparecemos en la estadística de los más sucos dice la gente de Católica bueno ojo hay árbitros que dicen que inclusive se le cobra poco que es bien fastidioso en el terreno del juego y que es complicado arbitrar a un jugador de sus características parte ahí del currículum es verdad aparte de los comentarios de Red Goleros y de los comentarios que no ha tenido creo yo una buena explicación de parte del futbolista y que tiene que ver con lo que pasó con Roberto Gutiérrez que no quiso patear en la tanda de penales cuando se definía la Supercopa con Católica de hecho lo pateó un jugador inexperto lo terminó perdiendo y hubo problemas en el camarín que ya son bastante evidentes más allá de que Roberto lo haya negado tampoco ha dado una razón él dice mi razón se la expliqué el presidente pero cuando uno está en un lugar no solamente la autoridad merece explicación sobre todo pensando de que Neublense es un equipo muy popular en la región del Neuble con mucha hinchada yo creo que ellos también merecen saber qué pasó pero todo indica que el camino de Gutiérrez va a la puerta de salida ¿no Nico? Sí, bueno así parece y después de lo que dijo el presidente de la comisión fútbol de Neublense esto en conversación con el Mercurio dijo pienso que Gutiérrez no debería ser citado no debería continuar en el club más que por este penal por un tema de rendimiento y edad y caradura así que no, está complicado el camino para Roberto Gutiérrez y coincido con lo que dice Rodrigo muchas veces no solo el futbolista no quiero dejar solamente en el futbolista pero hay mucha gente que cree que porque tira tres o cuatro comentarios en redes sociales está todo claro no, es que ya ya dije lo que tenía que decir pero no porque ahí lo que estás haciendo es un descargo personal pero tú no le preguntas a la otra persona si está conforme con tu explicación o si le quedó alguna duda y en este caso particular me parece que son muchas las dudas que quedan en el tintero más allá de que de que Roberto Gutiérrez se haya culpado en un comentario en Instagram más allá de eso me parece que Neublense merece un poquito más que eso y de acuerdo a lo que se señala ahora desde Chillán es que esta situación le generó mucha molestia a nivel de camarín ya a nivel de compañeros de Roberto Gutiérrez que las relaciones no eran buenas y que obviamente todo quedó todo quedaron bien bosqueados con esta actitud que de alguna manera marcó la definición de hecho cuando Gutiérrez entra a falta de poquito que terminara ese partido entre Católica y Neublense al menos lo que yo pensé dije seguro que va a batear el penal porque por algo entra y lo curioso es que no estaba en los cinco y después cuando los penales adicionales tampoco aparece entonces ahí ya llamaba la atención y luego obviamente se destapó todo este asunto y se complica ahora Roberto Gutiérrez un tipo que tiene muchos años en el fútbol y que seguramente sabe el significado de lo que hizo o dejó de hacer más allá de que él le busque una explicación de que no estaba preparado más allá de eso hago que la explicación se la dé al presidente todo aquello me parece que él tiene claro lo que pasó y al margen de si es o no culpable o si se siente o no culpable yo creo que él entiende la molestia de la gente de Neublense de sus compañeros de Camarín y también de la dirigencia del cuadro Chillanejo es complicado el panorama para Roberto Gutiérrez porque tampoco es una situación muy linda que marcar en el currículum no le ha ido demasiado bien tampoco en el elenco longanicero así que bueno vamos a ver qué sucede con el pájaro pero me parece que marca eso veamos si puede marcar el final del campeonato también a ver de qué manera lo maneja el entrenador de Neublense para evitar mayores consecuencias sobre esta situación sí complicado el panorama ahí en en Chillán y con Roberto Gutiérrez yo creo que nadie puede suscribir lo que pasó ahí y nadie lo puede entender que es lo más grave pero hablemos de Colo Colo ya hablamos de la católica que retorna pucha en los entrenamientos entonces opción habló hasta Buruguaga también Colo Colo tiene un dilema no va a estar Maxi Falcón para este duelo ante la Unión Española en este campeonato y en la Copa Chile durante los torneos del 2021 han jugado tres veces con tres victorias para Colo Colo pero en el torneo anterior cuando Colo Colo peleaba el descenso en año calendario 2021 una goleada a favor de la Unión Española en un entretenido partido fue la última vez que la Unión le ganó Colo Colo no sé qué va a pasar este fin de semana con la presión de la lucha por el título Edson sí interesante partido el que se viene el fin de semana siempre tiene un atractivo especial los partidos con Unión Española Unión Española tiene ese plus que juega con la Católica que juega con la U que juega con Colo Colo y siempre siempre hay un condimento adicional para ese tipo de partidos son encuentros interesantes que generan bastante expectación respecto a la duda que planteas ha trascendido una formación que podría utilizar Gustavo Quinteros que sería con Brian Cortés en portería Oscar Opaso por la banda derecha el reemplazante de Maximiliano Falcón sería Matías Saldivia Matías Saldivia como central junto a Emiliano Amor y el retorno de Gabriel Suazo en la banda izquierda César Fuentes el Colorado Gil en las labores más de contención Gabriel Costa otro que retorna y que es muy importante dentro del ataque a Iván Morales ese sería el once que utilizaría Gustavo Quinteros pero ¿sabes? a mí me surge una duda infiero esto no lo he consultado ni nada esto tiene que ver con de repente pequeñas imágenes que se suben con pequeños videos con lo que pasó partido entre Colo Colo y Recoleta partido amistoso el fin de semana que ganó el Cacique 5 a 1 que jugó Cristian Santos yo no sé por qué creo que Gustavo Quintero le está dando una vuelta y ahí tal vez podría salir Marcos Volado pero insisto esto es intuición es un poco lo que he visto con la imagen no tengo ninguna certeza al respecto pero ya fue de la partida Cristian Santos en el partido ante Recoleta ha sumado minutos en los últimos los 2,9 los 2,9 recordemos que cuando se hablaba mucho de Moreno Martins cuando se hablaba de la llegada de un segundo centro delantero la constante de Gustavo Quintero era decir a mí me gustaría jugar con dos puntas con 2,9 él siempre hablaba de Moreno Martins e Iván Morales después el nombre fue cambiando pero entiendo que esa idea la sostiene que la tiene en la cabeza así que a mí no me extrañaría que en busca del gol en este partido pueda sumar esa alternativa es interesante ese debate y agrego un elemento más porque el otro día habló Luis Suárez perdón el ex ayudante de Pisi con una radio amiga y plantea un tema que tiene que ver con esto o sea acá en Chile tanto que se juega con el 4-3-3 pero el 4-3-3 es bien mentiroso porque acá los punteros no encaran no encaran entonces al final termina siendo 4-5-1 y a lo mejor claro y tienen incertidumbre porque uno piensa en encaradores puede ser Solar y en algunos momentos Volado en Colo-Colo en ese mundo en Católica ciertamente en su minuto lo era Tapia se lesionó lo puede ser Oriana no juega lo puede ser a veces Monte lo puede ser Valencia pero son pocos en realidad los que tienen ese acualiánico y jugar con 2-9 puede no ser malo te muteaste Nico te muteaste y hay invicto en la semana y hay invicto lamentable dos cositas sí es efectivo lo de jugar con 2-9 lo demostró la selección chilena que cuando hizo esa dupla Brereton Vargas y Brereton Sánchez y Sánchez Vargas el equipo caminó pese a que tenía prácticamente impregnado esto de los tres delanteros que venía de la era Bielsa y de la era San Paoli a mí me parece que a nosotros se nos fue olvidando un poquito como prácticamente todos los equipos juegan con tres delanteros en el mundo se nos fue olvidando cómo jugaban las duplas de delanteros pero aquellos que somos nacidos desde el 85 para atrás digamos recordamos grandes duplas de delanteros y quién sé yo no sé Polago Goldberg con Marcelo Sala Sala con el bombero Ibañe Vergara Basay impresionante entonces claro era una fórmula que se aplicaba mucho hace dos décadas y que comenzó a caer en desuso pero no por eso ha perdido digamos vigencia si hoy día vemos que en el fútbol internacional se vuelve a ocupar como alternativa precisamente cuando hay una falta de extremos quería precisar una cosita que dijo Edson que parece clásico esto de Unión Española con Colo Colo fíjate que si no me falla la calculadora científica serían 192 partidos este es el partido 193 por campeonato nacional entre Colo Colo y Unión Española es el partido más jugado en la historia del campeonato nacional está primero Colo Colo Unión Española segundo Universidad de Chile Universidad Católica y tercero Colo Colo contra Universidad de Chile pero Unión Española y Colo Colo son el partido que más se ha jugado en la historia del campeonato nacional ojalá los estadísticos ahí me precisen porque yo tiene que ver con la permanencia en primera división de ambos equipos también claro efectivamente tiene mucho que ver con eso oye sumando a esto del 9 que hablábamos Gustavo Quinteros también lo ha hecho mucho con Marcos Volados recordemos que la posición de Volados ha ido mutando ha ido mutando no en todos los partidos se ha jugado de extremo hay muchas ocasiones que termina jugando Solari por la derecha que abre a Gabriel Costa en la izquierda y termina dejando de punta a Marcos Volados e Iván Morales el de centro de centro atacante lo ha hecho en muchas ocasiones recuerdo en algún partido no recuerdo el rival pero sí recuerdo que en un partido jugó parece que fue con la Serena en la Serena jugó solo Marcos Volados de atacante en la segunda etapa de centro delantero él quedó en la punta y cumplió de buena manera entonces es un esquema que ha venido utilizando durante el año por eso yo insisto no descarto esta posibilidad tal vez en el segundo tiempo hay muchas más probabilidades de que lo veamos pero no descarto esta posibilidad de Santos con Morales del primer minuto Sí, bueno yo creo que Santos en el fondo también tiene que justificar su venida acá y Quintero también con todo lo que hinchó por traer un centro delantero tiene que darle más oportunidades yo no tengo una opinión formada todavía sobre lo que ocurre con Santos y cuál es su verdadero nivel pero les propongo escuchar a Oscar el torta o paso que habla de esta posibilidad de jugar un partido de definición con la Católica lo escuchamos acá en la 92.9 Los que intentamos jugar es muy difícil estar pendiente del otro partido si estamos enfocados 100% en lo que el partido mismo de Unión Española claramente la gente alrededor y la gente en la banca supuestamente o posiblemente pueden estar pendientes de lo que puede pasar en el otro partido porque es lógico es normal se está definiendo el campeonato pero nosotros no soy sincero nos enfocamos 100% en lo que es el partido del domingo trataremos de levantar nuestro nivel como dije anteriormente individual y grupal para así poder quedarnos con los tres puntos que son importantísimos en la recta final del campeonato La palabra ahí del torto paso que ni siquiera ve en el horizonte el partido con la Católica se ha rubriado mucho lo de los jugadores de Melipilla el delantero Sosa Zavala como posibles jugadores de Colo Colo la próxima temporada sabemos que Zavala estuvo ahí fue compañero de Morales en su minuto todavía es un amigo y en el caso de Sosa habló el representante dijo de que hay oferta o que hay interés también aparte de Colo Colo preguntó por el Laú un equipo ecuatoriano y un equipo mexicano hecho sí más que rumores han sido de cierta manera certezas porque una de las partes ya mencionabas tú lo del representante pero también el presidente Melipilla se ha refirido a esta situación hace algunos días y mencionó que Zavala había tenido conversaciones con Colo Colo y también mencionó algo de Sosa que el mismo club había preguntado por ambos futbolistas para aterrizar esta posibilidad lo de Zavala es un hecho que Colo Colo lo quiere de hecho ya hay una propuesta que es un préstamo con opción de compra Zavala ha declarado también que él quiere jugar en Colo Colo tiene la intención tú bien lo decías fue compañero Iván Morales de Carlos Villanueva de esa generación él estuvo en Colo Colo hasta alrededor de los 15 años Zavala en el monumental es una posibilidad real y que a mí me parece que está en vías de concretarse en los próximos días o finalizado el campeonato como suele pasar muchas veces los acuerdos están y se pone la firma cuando finaliza la temporada respecto a lo de Sosa hablábamos recién de Cristian Santos del 9 Colo Colo no tiene este cupo de extranjero hay que recordarlo más allá de la nacionalización de Matías Saldivia yo explicaba que el próximo año deja de ser sub 21 Pablo Solari por ende sigue con esta limitante del cupo de extranjero y hoy no está buscando un 9 la posibilidad de un 9 es siempre y cuando parta uno de los jugadores en ofensiva Sosa tiene la posibilidad de nacionalizarse también me comentaban pero el trámite es lento es una carta que está ahí pero no es una opción ya no es una primera opción en Colo Colo lo de Sosa sí lo de Sosa no respecto a la pregunta que plantea Rodrigo bueno estas cosas pasan en la historia con notadas oportunidades ¿cierto? más allá de que no estén peleando nada en conjunto Melipilla y Colo Colo esta cuestión de que te quiero sacar a tu mejor jugador aquí está el contrato siempre ocurría en muy de los 80 y al revés también por Roderick al presidente Melipilla o al representante del futbolista que quieren hacer caja que tienen dos muy buenos jugadores porque son de las joyitas del campeonato también hay que decirlo obvio les conviene mucho decir oye ya tenemos una oferta de Colo Colo porque van subiendo el valor y esto que pasa y recordemos que Melipilla es dueño de Mario Santobal yo creo que alguna platita también le va a sacar si es que quiere seguir en la U o a lo mejor lo quieren vender para otro lado puedo hacer una pregunta mala leche si yo quiero traer un jugador a Colo Colo me comunico con Gustavo Quintero con Daniel Morón o con Aníbal Mosa o con El Mundo Mariano yo veo aquí como que está rara la cosa ahí ¿no? si no las conversaciones son con principalmente Morón ha estado llevando todas las negociaciones en conjunto con El Mundo Valladares y Edison Marchand el sábado por ejemplo estuvieron reunidos largas horas con Castellanos que el representante de Leonardo Gil consiguieron una importante rebaja por lo que pude reportear respecto al pase del futbolista situación que confirmó el representante con otro medio pero está a la espera de la respuesta esta respuesta no ha llegado por parte de porque hoy hay directorio de blanco y negro y en estas cosas que pasan en Colo Colo les propongo escuchar a Cachilaria porque toca un tema sensible la UBA ha tenido muchos problemas desde que el Estadio Nacional está cerrado y va a estar también el próximo año lo más probable cerrado por remodelación con su localía con los viajes con el desgaste cuatro horas saliendo de Santiago para ir a jugar un partido de fútbol es mucho es esto no es digno de un equipo grande escuchamos a Cachilaria en el 92.9 lo manifestamos que lo mejor para el plantel hubiera sido que se juega en Santiago ya que tuvimos todo el torneo trasladándonos para arriba y para abajo a ver no es una excusa pero terminó saliendo cuatro horas antes de los partidos en buses es inadmisible como equipo grande que es la UBA así que lo preferible y lo adecuado para el plantel era jugar en Santiago pero bueno hay que adaptarse a las situaciones que se van presentando así que juegue donde se juegue hay que salir a ganar pero sin descuidar que tenemos una final antes se ha transformado en un partido vital para nosotros de mucha magnitud si queremos salir de la zona baja de la tabla así que estamos trabajando con mucha determinación para llegar de la mejor manera a lo que es el partido con Cobresal sabemos que históricamente la UBA ha tenido de las buenas ahí así que esperamos que nos acompañe un poco también la suerte bueno una reflexión para esto Nico porque nos quedó un minuto sabemos de que la U está muy complicada no está complicado pero también es consecuencia de lo que ha pasado en la U donde la barra hace menos de un mes invadió la cancha del teniente sí sí a ver y digamos la dirigencia de la U yo no escucho ningún derecho de admisión ninguna investigación ni nada los muchachos entraron en la cancha salieron hicieron lo que quisieron le pegaron a un jugador y no pasó nada entonces si no hay comportamiento de la hinchada menos estadios les van a poder habilitar a la U es imposible además ahora están sin público no yo de verdad encuentro que el reclamo de Cachila está de más que el mismo podría haberse reflexionado cuando sucedieron estos hechos y nadie salió a defender a Pablo Araña y me parece que quizás era el momento de decir por estas situaciones la U no tiene donde jugar si al final esa es la verdad de la milanesa y respecto a Cachila Aria y esto es un secreto a voces las relaciones entre Cachila Aria y la dirigencia de la U no están bien y estas declaraciones también hay que verlas con ese prisma con el tema de la renovación que aparentemente no va a llegar con el tema de un rendimiento que ha ido en baja en los últimos meses y que seguramente es parte también de las razones de esta reflexión del profesor de la U bueno nos vamos allá viene el mostrador en la clave nos reencontramos con más fútbol mañana en la 7M acá en Red Go en la clave que tengan un lindo miércoles chao chao saludos para todos juégatela por los mejores ya está en Chile el mejor sitio de apuestas deportivas y casinos ingresa en KTO.com y comienza a ganar con tu equipo favorito juégatela por el inter del niño maravilla pon la roja en las clasificatorias o por el equipo que quieras en la liga que quieras inscríbete ahora mismo y aprovecha nuestro bono apuestas sin riesgo en tu primera apuesta si pierdes te devolvemos hasta 25 mil pesos para que sigas jugando en KTO.com porque con KTO.com apuestas y ganas de verdad Ana se dramatiza lesianos помогan y cari en KTO.com que v martinst las as as imas ruedas y todas las pues � Gracias. Gracias.